hola qué tal bienvenidos a su canal hoy les vamos a dejar la típica receta de rosca de reyes y vamos a necesitar muy poquitas cosas vamos a ir haciendo el vídeo poco a poco con todos los ingredientes que se requieran y quédense conmigo para ver esta receta para nuestra rosca vamos a necesitar un paquetito de biscuits como este que tengo aquí y eso es todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestra rosca aquí vamos a ocupar azúcar glas 100 gramos 100 gramos de harina y ate de guayaba de membrillo de lo que ustedes gusten y mantequilla vamos a comenzar vamos a comenzar a hacer la preparación para la masita que es de colores que va arriba de la rosca y lo vamos a hacer primero porque lo demás ya está listo así que no tenemos que perder tiempo en otra cosa así que vamos a preparar esto les dije 100 gramos de mantequilla como yo no tengo la barrita para ir midiendo ahora lo voy a pesar tengo que pesarlo si no tienen una báscula les recomiendo que usen la barrita en la barrita les especifica cuántos gramos estamos ocupando o cuántas cucharadas un poquito más ahí está esta mantequilla la vamos a poner en algún traste vamos a agregar el azúcar glas o azúcar para repostería confitería o mucha gente lo conoce como azúcar pulverizada vamos a ir tratando de incorporar primero en la mantequilla con el azúcar glas vamos a ir suavizando la si tienen una batidora de esas que se usan para la repostería que tiene un gancho lo pueden hacer y si no pues les va a tocar hacerlo a mano vamos a ir incorporando poco a poco y vamos a poner también en la harina esta es una mezcla que va a quedar como para hacer galletas así es como debe de quedar la consistencia no va a quedar aguada porque no lleva nada de líquido solamente es para poner esa costrita como las conchas si han visto que las conchas llevan arriba un azúcar súper rica así que eso es lo que vamos a hacer ahorita para comenzar a hacer nuestra rosca vamos a sacar nuestros piezas de piscuit yo aquí puse en mi en mi mesa ya harina para tratar de hacerla lo que voy a hacer es que yo voy a integrar toda la masa la vamos a integrar y aquí ayudándonos de la mesa vamos a tratar de estirarla una vez que ya lo estiramos lo suficiente vamos a ir doblando de esta manera para hacer como un rollito si se le rompió en pedacitos no importa porque lo vamos a volver a aplastar nada más si tienen que tener la superficie enharinada para que no se nos pegue ahora vamos a tratar de irlo aplastando un poquito más una vez que ya la estiramos lo suficiente ya está lista para acomodarla aquí tengo una charola para pizza que va a quedar chiquita vamos a ocupar una charolita de esas para la pizza la ponemos mantequilla y un poquito de harina y quitamos el exceso ahora lo voy a acomodar aquí yo voy a hacer un corazón para que sea una rosta hecha con mucho amor ustedes hagan la forma que quieran a la mezcla que hicimos de mantequilla con harina y azúcar glass le vamos a poner color vegetal de su preferencia yo aquí voy a usar el color naranja nada más para que agarre un poquito de color y lo vamos a mixtear va a quedar color amarillo ahora voy a poner un poquito de harina aquí voy a tratar de sacarla no toda porque no necesitamos toda la amasamos con ese poquito de harina y vamos a ir haciendo unas tiritas para ponerle a la rosquita lo que vamos a hacer será hacer como unos rollitos y aplastarlos un poquito y lo vamos a poner en nuestra rosca por último vamos a necesitar el arte de guayaba o del sabor de su preferencia yo aquí tengo de guayaba y de membrillo y lo que vamos a hacer va a ser poner pedacitos si gustan le pueden poner aquí más frutas secas o lo que gusten yo así las voy a dejar perdón se me olvidaba una y lo vamos a meter al horno como este es para biscuits este en la mano necesita estar como 10 a 15 minutos a 380 grados antes de que se complete el tiempo de cocción vamos a ponerle un huevo batido yo aquí le voy a poner con una servilletita porque no tengo una brocha le ponemos así solamente para que le dé un poquito de brillo y vamos a poner azúcar aquí encima ya que le pusimos el huevito vamos a ponerle azúcar a gusto de cada quien y la volvemos a poner adentro así es como queda ya la rosca esta es la forma final ya que está lista para partir y en esta recuerden que yo no le puse monitos es decisión de ustedes si le quieren poner esta solamente es una manera súper fácil y que tus niños la pueden hacer en casa así que espero que les haya gustado nos vemos la próxima bye bye bye